Bienvenidas y bienvenidos a todos, como siempre es un placer estar aquí con vosotros en estos directos que hacemos desde la revista Cuerpomente y bueno hoy tenemos una invitada muy especial que es María del Mar Jiménez Redal que seguro que muchísimos de vosotros ya la conocéis porque es una autora que todos los meses tiene una sección fija en la revista de buenas compras pero además María del Mar pues es una socióloga, es una gran divulgadora de la vida sana también bueno pues ahora os lo contará ella pero lleva todo el programa, es creadora del Club Hogar Consciente también es autora de libros como por ejemplo el libro de la despensa saludable y además de autora como os decía de artículos de la revista Cuerpomente es autora de dos de los cursos estrella de la escuela Cuerpomente María del Mar es autora del curso Cómo organizar la despensa y cómo planificar el menú semanal bueno yo me he apuntado una frase que le hicimos en su momento en una entrevista a María del Mar y bueno nos dijo una frase que para ella es muy importante que su misión es como revalorizar el hogar el hogar consciente en pleno siglo, en este siglo XXI pues es una gran revolución y demostrar que con la inteligencia doméstica pues podemos mejorar no sólo nuestra salud, nuestra vida y también el mundo. Entonces bueno con este preámbulo María del Mar bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Bueno muchas gracias Elizabeth y a todos los que están aquí presentes que ya veo que son también apasionados de la cocina sana y con la presentación que me ha hecho Elizabeth es como decir que yo soy la marují de la revista o sea la que le gustan los fogones, la de la despensa y la que bueno pues disfruta más de la casa y hoy vamos a ver el motor de la casa y el alma de la casa y de la salud que es la cocina Bueno por ahí empieza ¿no? la salud un poco lo que queremos transmitir hoy es que la salud empieza en la cocina empieza en cómo comemos cada día en el comer bien y ahí es muy importante los fogones evidentemente y meternos y tener una despensa y después hacer unos menús y comer de bien vamos a decir así y equilibrado todos todos los días. Bueno ahora la dinámica que vamos a seguir es María del Mar nos va a hacer su presentación entonces yo os diría que para que fuera mejor la dinámica que yo también voy a parar el audio que paremos los audios y los vídeos para que no hayan interferencias y todas aquellas preguntas que queráis hacerle a medida que ella va explicando nos las dejáis en el chat porque cuando María del Mar acabe su presentación le pasaremos todas estas dudas y preguntas y bueno abriremos una mesa de preguntas de todo lo que os vaya surgiendo ¿de acuerdo? Así que María del Mar cuando quieras puedes empezar tu presentación, gracias Vale, de la parte que habéis visto de miografía solo destaco que como vivo en un pueblo en las montañas y no hay tiendas de alimentación, solo hay dos bares y una farmacia y los supermercados están a 10 kilómetros más me vale tener una buena logística en casa y controlado el tema de la planificación del menú y la lista de la compra porque siempre puedes ir a pedir sal, huevos, macarrones igual a una vecina pero pídele tu cúrcuma, semillas de lino o alguna cosa rara, no tiene por qué tenerla entonces la planificación y la logística es muy importante si quieres comer bien y todos los días tanto vivas en el centro de una ciudad y no quieras estar todo el rato bajando cuando no te toca como si vives alejada de la civilización Bueno, pues las siete claves que vamos a ver en esta clase de la cocina y la despensa sana son los siguientes El mindset de la cocina sana, cómo organizar la despensa, alimentos de verdad que bueno, hoy parece que hemos inventado la rueda pero desde Hipócrates ya hablamos de que tus alimentos sean tu medicina Stop desperdicio porque en 8 de cada 10 hogares en España se tiran alimentos y nuestras abuelas ya decían que es pecado y al precio que están, pues más así que hay que ver unos truquitos, casi todo parte de la planificación la importancia de hacer una lista de la compra y vamos a repasar los untesilios básicos en la cocina sana y 5 consejos de limpieza natural en la cocina Bueno, el mindset de la cocina sana La palabra mindset suele estar muy relacionada con cursos de desarrollo personal o de negocios y emprendimiento y es toda una serie de creencias que hace que realices esa actividad mejor, más motivada Pues en la cocina lo mismo Yo creo que ya han pasado décadas de que la cocina ha estado muy infravalorada socialmente se consideraba algo de marujas, un tema intrascendente o que no tenía ningún valor Nada más lejos de la realidad Ya la OMS ha reconocido hace tiempo que la alimentación es un factor de salud muy importante más importante que el tabaco incluso para prevenir enfermedades o como factor de riesgo para prevenir salud o como factor de riesgo en algunas enfermedades y desde luego lo que hacemos ocupándonos, que no hay que preocuparse ni llegar a una obsesión ocuparnos de nuestra alimentación y la de nuestra familia o seres queridos y cocinamos para ellos es toda una inversión, es parte del autocuidado y es lo que yo llamo inteligencia doméstica y es si nos ocupamos del combustible del coche, pues lo mismo con el combustible de nuestro organismo Entonces darle la calidad de lo que consideremos mejor Entonces yo lo llamo, esta imagen la diseñaron en RBA para el libro de la despensa saludable y refleja muy bien, yo lo llamo los 7, realmente son 8, los 7 superpoderes de la cocina sana y entonces es algo que tenemos que tener muy claro, no solo para esta motivación sino para la confirmación de que ocuparnos de la cocina es algo importante como una ficha de dominó para tener más energía, para estar más sanos y para que funcionen mejor todas las áreas de nuestra vida Si cocinamos casero y sano y sobre todo si planificamos el menú semanal se gana tiempo, o sea, ya tienes por lo menos las 7 comidas y los 7 desayunos lo tienes en una hojita en la nevera y puedes ir sabiendo con entelación lo que vas a hacer y encima si el domingo pues preparas algún ingrediente, sea cocer los garbanzos o el arroz integral o ya unas verduras al horno o una salsa de tomate, ahora que ya pronto entramos en temporada o lo que sea, puedes ahorrar más de dos horas a la semana que seguro que nos vienen muy bien para otros menesteres Dinero, si apostamos por alimentos de temporada y sobre todo materias primas es más económico que comprar los procesados y bueno, ni te cuento, si hoy no tengo nada pues voy a pedirme un restaurante debajo o un take away que ocasiona un presupuesto que nos puede dar es más claro que los procesados que voy a hacer el miércoles algo tarde del trabajo o de pilates y qué habrá para cenar, o sea, si tú planificas María del Mar, es que hemos tenido unos problemas de conexión y puedes volver a repetir lo último que has dicho porque no se oía bien el tema de planificar y el ahorro del dinero cuando compras procesados, a partir de ahí ha empezado a haber problemas supongo que con la conexión, si puedes volverlo a repetir de dinero, el tiempo ya estaba, ¿no? Exacto, sí, gracias Vale, y el dinero si apuestas, porque claro si compras natural pero delicatesen también va a ser caro pero si apuestas por productos de temporada que son más económicos y sobre todo por materias primas pues si quieres hacer hamburguesas que te las haces tú misma croquetas o lo que sea, pues eso es más económico que comprar, que no sabes lo que hacer y llegas muy tarde y comprar cualquier cosa por ahí o un takeaway o comprar también productos ya acabados lo que decía antes es que por supuesto que es un respiro que a veces encarguemos comida o que nos relajemos pero como norma principal puedes economizar si apuestas por la cocina casera con materias primas y productos de temporada La salud, pues siempre va a ser la alimentación casera con productos naturales siempre va a ser más sana que los productos ya procesados Paz, porque realmente te liberas de una mochila pesada de que no sabes, o sea, es algo que tienes ahí y que te drena energía mental las comidas y las cenas o lo que se van a llevar los niños en el colegio o al colegio o si viene alguien a comer entonces tener planificado es muy liberador y te da bastante tranquilidad además cuando ya has planificado los menús de dos semanas o de un mes, los puedes replicar es bastante sencillo y solo cambias las verduras y frutas de temporada o sea, lo puedes simplificar al máximo Sabiduría, porque todo lo que hacemos en la cocina en los fogones y en el hogar es un conocimiento ancestral y que nos une con nuestras antepasadas y con una sabiduría hogareña que merece la pena mantener de hecho, tampoco vamos a profundizar hoy tantos pero detectaron en un estudio un perfil de consumidores Elizabeth, te acuerdas que ya lo hemos comentado que los llamaban kitchen orphans huérfanos de cocina y eran Estados Unidos y en Inglaterra pero era un segmento de la población fijaros qué palabra tan dura orfandad que habían perdido completamente las recetas de sus abuelas o de sus madres y ellos lo lamentaban por eso el marketing es tan listo y ponen las etiquetas de como lo hacía tu abuela 100% natural como de antes el sabor de tu madre entonces aquí también hay sabiduría y perderlo es tan importante como la pérdida de biodiversidad y otros elementos ecología tenemos un punto para esto el 42% de los desperdicios se produce en los hogares y es muy fácil que lo solucionemos y encima sí no tiramos dinero porque tirar comida en casa es tirar dinero y humanidad hay toda una línea de antropólogos como Richard Bramham que defienden que no fue la invención del fuego lo que nos hizo más humanos sino que fue precisamente cocinar o sea como un eslabón perdido que produjo cambios fisiológicos en el cerebro y cambios en la estructura social que nos llevó a la civilización o sea que si cocinar nos hizo humanos lanzo una pregunta cuanto en todas las películas y noticias de distopía llegará un momento que no cocinaremos nos tomaremos una pastillita un batido para todo el día no hay que perder tiempo haciéndote una tortilla o un brócoli al vapor si cocinar nos hizo humanos estamos seguros de que nos hará algo mejor dejar de cocinar de hecho hace un tiempo Elizabeth en un blog de tecnología pusieron el diseño de una casa muy futurista y que lo vendían como progreso y evolución que no tenía cocina solo un microondas o sea no tenía cocina y que no te podías lavar casi unas manzanas o hacerte unos macarrones no sé con unas setitas de otoño y tuvieron una avalancha de críticas y era gente joven y ya te digo que era un blog de tecnología o sea que no era como el perfil que estamos aquí que somos apasionados de la cocina y seguramente un poco hierbas porque somos seguidores de cuerpo y mente de a ver eso si nos quitáis la cocina eso no es progreso eso no es bienestar o sea hay una parte ahí de control muy grande o sea que no puedas cocinar solo calentar y que encima no puedas elegir los alimentos y quien los ha cultivado así que por eso el tema de humanidad y pertenencia es más importante de lo que creemos y también el tema de libertad que hoy en día cocinar se considera revolucionario y lo podemos ver en el manifiesto del final bueno ¿cómo organizar la despensa? en esta la imagen bueno muestra que vemos todo y que sabemos lo que hay pero estas estanterías son estrechas pero lo primero que podemos hacer yo lo voy a hacer también estos días es sacar la despensa todos los rincones de la cocina donde almacenemos alimentos nevera congelador armario carrito frutero el cajón de las especias si tenemos una estantería a la vista con semillas frutos secos lo que sea o en otro armario incluso en el garaje tenemos también ahí alimentos almacenados todo eso es despensa entonces lo sacamos todo limpiamos miramos si hay algo caducado y en qué estado está y si está a punto de caducar ya hay que ponerlo para planificar el menú la semana que viene y así ya lo tenemos en cuenta y no lo tiramos y lo ideal es para lo que aconsejan sobre todo los expertos en organización que es una nueva profesión tan de moda que pongamos cestas o bandejas que pueden ser del material que queramos y hagamos la inversión que queramos o sea pueden ser de mimbre de metraquilato de cartol mismo que ocupen toda la capacidad de esa estantería porque así va a ser mucho más fácil luego sacarlas tener controlado todo lo que hay y además limpiarlas y ordenar por categorías cada una la suya normalmente pues las harinas las pastas los cereales el arroz la quinoa el mijo los que usemos la categoría de repostería la categoría de aceites de vinagres de soja de humeboshi los frutos secos si tenemos endulzantes la canela cacao algarroba luego lo vemos con las categorías barritas para los niños quiero decir las categorías que cada uno use en casa eso las verduras en conserva las salsas de tomate frito pues eso las categorías entonces puestas así ordenadas aprovechando toda la capacidad de la estantería y por tipos ya va a ser mucho más fácil tenerlo en cuenta y darle salida cuando hacemos el menú y que no nos caduque nada y luego utilizamos el sistema PEPS que significa primero en entrar primero en salir si compramos varias botes de legumbres pues las primero usamos las que tenemos de más tarde y las otras las vamos poniendo detrás las nuevas bueno truquitos además estos truquitos tenemos en cuerpo y mente publicamos en mi sección hace un tiempo un artículo sobre los beneficios de comprar a granel que parece algo un poco obsoleto y de antaño en color sepia de una España en color sepia pero ahora es algo como muy muy moderno y también bastante ecológico de cero waste y hicimos una entrevista a la dueña de un centro de granel en Barcelona y me acuerdo que cuando formulé las preguntas las estuve revisando con Elizabeth y además eran verano Elizabeth y tú me he acordado y por eso me lo he impreso tú misma me dijiste pregúntale cómo evitan los bichitos en algunos productos a granel y esta es la respuesta de de Ana San Vicenç dueña de la tienda APES ¿cómo evitáis los bichitos en algunos productos a granel? el problema de nuestro negocio es el verano en las cajitas expositoras de pastas arroces legumbres y semillas ponemos hojas de laurel en casa también recomendamos que se pongan en los tarros y cuando hace mucho calor recomendamos guardar esas cosas en la nevera si hay algún bichito en el congelador los productos naturales no tienen conservantes ni colorantes y es lógico que haya algún bichito es algo super natural eso lo tengo claro si tenemos comida de calidad eso es vamos todo un reclamo para los bichitos si solo tienes muy procesados eso no les va a gustar pero lo podemos evitar o cuidar con laurel me preguntaron la otra vez cuando el laurel pues ya lo he detectado cuando se clarea o sea yo tengo laurel por las estanterías y dentro del bote de las legumbres entonces hay un momento que tú ves que la laurel dura bastante hablo de semanas y meses pero que ha como se ha desteñido ha perdido el color en ese momento ya puedes tirar el laurel y poner otro y los clavos también van muy bien tarros de cristal tarros transparentes es ideal y preferentemente porque el cristal es el mejor material y más atóxico pero además que sepáis que los gorgojos son listísimos y es que se comen el plástico o sea que el tarro de cristal es porque algunos bichitos también se lo comen y yo ahora esto lo digo y hasta me río pero que sepáis que en mis primeros años cuando me independicé y estaba todo el día afuera y cocinaba muy poco yo recuerdo como una película de terror que yo cogía mi arroz y se movía Elizabeth y de salir maripositas de la despensa así que eso ya no me pasa alimentos de verdad bueno yo creo que tiene que quedar muy clara la importancia de la despensa tu alimentación va a ser sana y a tu medida si te ocupas de la despensa o sea vas a comer tu menú va a ser según lo que tengas en la despensa y que planifiques en la lista de la compra es a esos alimentos es a la alimentación lo que la semilla es a la planta es vida en potencia a mejor sea tu despensa y lo que compres mejor será tu alimentación y por tanto tu salud y también es el oráculo de nuestra salud presente y futura esta palabra tan gruesa la aprendí de un oncólogo francés muy famoso y muy polémico sin pelos en la lengua que se llama Henry Joyet que es el autor de Come bien hoy vive mejor mañana y también es profesor universitario en la universidad de Montpellier bueno pues cuando publicó el libro en España Elizabeth hicieron bastantes entrevistas que se buscan con facilidad y él explica que la alimentación es el primer factor de salud pública él bueno es el azote de las corporaciones y la industria alimentaria un poco el homólogo a Michael Pollan pero en Estados Unidos y este médico en Francia pero es un poco así él explica que hay tres medidas muy importantes para cuidar nuestra salud enseñar a comer mejor a la población para subir el sistema inmunitario que los médicos tengan claro que la alimentación es prevención o sea incidir en la prevención que no solo es la alimentación aquí o sea entendemos que también es un estilo saludable de evitar el tabaco de evitar el alcohol del equilibrio emocional de moverse que es un poco mi asignatura pendiente la alimentación es uno de esos pilares pero que sepáis que nos centramos en esto pero que no olvidamos que hay otros y que el agricultor es el primer agente de salud pública bueno pues este este ya os digo este oncólogo francés Henry Joyeck decía les decía a sus pacientes dime lo que hay voy a ver tu frigorífico o sea tu frigorífico yo veo tu frigorífico y sé qué cáncer tienes o qué cáncer puedes padecer así a saco entre otras muchas cosas que dejamos ahora y entonces de él saqué me inspiré en esta idea de que es el oráculo hay otros elementos en juego sí pero la alimentación es uno muy importante entonces las 15 categorías que yo recojo en el libro y que considero que son importantes en una despensa saludable son estas que no cunda el pánico no hay que tener un supermercado ni un herbolario en casa es solo un recordatorio y por supuesto la despensa tiene que ser personalizada a la alimentación que elija cada una a sus cada persona a sus necesidades a si solo cena en casa o hace todas las comidas a si hay una o dos personas o son una familia de cinco a la temporada porque las frutas y verduras cambian temporada a si está siguiendo una dieta terapéutica para la diabetes la candidiasis el sobrepeso la dieta antiinflamatoria que hay tantos artículos en cuerpo y mente a si es un niño o una persona embarazada o en la menopausia entonces la alimentación y sobre todo a nuestros gustos personales o sea la despensa tiene que ser a medida de cada persona pero esto es más o menos la dieta mediterránea estándar que siento deciros que se hace que la dieta mediterránea se sigue más en Suecia que en España es muy triste pero es así y no es nuevo yo tengo tenemos titulares de hace más de una década oficiales de dieta mediterránea RIP bueno es un poco de cuéntame había que la dieta mediterránea tal como la define el Ministerio de Salud vamos a coger un organismo oficial es mucho de legumbre proteína vegetal fruta y verdura y reducido en proteína animal procesado y azúcar sin refrescos en la comida y en las nuevas generaciones se ha invertido a nivel general bueno entonces cereales que por supuesto cada uno tiene en casa los que le gustan frutas y verduras según temporada frutos secos bebidas especias y aromáticas que esto es lo que nos salva muchas recetas porque si no queremos muchos aliños o muchas salsas bueno las hierbas y los ajos pues le van a dar mucho sabor aceites lo dulce legumbres la proteína vegetal por excelencia algas semillas conservas deshidratados y fermentados aquí tendríamos la parte proteína sean de huevos lácteos pescado o proteínas vegetales la que cada uno use sea tofu seitan eura etcétera y el botiquín natural porque yo considero que la cocina es la alquimia en la casa y es una fuente de bienestar y aquí tendríamos pues hacernos una manzanilla para hacer bien la digestión quiero decir algún aceite esencial si necesitamos etcétera cuzu algún superalimento suplementos si se toman y en la despensa que destacamos el bicarbonato porque lo vamos que no solo para que el bizcocho esté más esponjoso sino para que luego lo veremos para en algún truco de limpieza entonces esto serían líneas generales y luego cada uno ya lo adapta que hay alguien por ejemplo esta semana ha sido noticia que la actriz Angelina Jolie ha dicho que el secreto de mantenerse tan joven y lozana es el aceite de coco y que come insectos bueno pues entonces si alguien es de esa opinión a mí no me va a pillar la ONU en esta tendencia pues los insectos los pondría en otros alimentos pero como son proteína animal insecto y C no hay que olvidar lo otro que es lo importante y el aceite de coco yo lo pondría en aceites y aliños sí aquí quiero también citar hay otro investigador francés esto es pura sincronicidad de que sean franceses y que publicó la web la revista y está en la web Elizabeth por si se lo quieres mandar con la grabación Anthony Fardet y se titula comer ultraprocesados nos enferma entonces yo creo aunque tenga un tiempo es de total actualidad y es una entrevista que yo la cito en el libro y que me impactó mucho es el autor del libro Comamos Auténtico y también explica la diferencia entre ultraprocesados y procesados porque hay procesados el aceite de oliva es el zumo de la aceituna o un tofu quiero decir o una almendra que ya no tiene cáscara o sea hay alimentos naturales que han pasado por un proceso y que siguen siendo naturales pero los ultraprocesados es otro tema entonces es una buena entrevista para concienciarnos y él habla de priorizar lo vegetal lo local y evitar las nanopartículas que suelen ser las grandes olvidadas en cosmética en alimentación o en menaje entonces a más natural sea el carrito de tu compra más se parezca al de tu abuela pues más evitarás todos esos ultraprocesados y nanopartículas en el punto de stop desperdicio este es el último informe en profundidad que publicó el ministerio de consumo pero lo hemos actualizado con datos y es pues 8 de cada 10 hogares en España desperdician alimentos y no estaba la inflación ni la gasolina como ahora así que hay que tener más cuidado con esto porque aquí podemos ahorrar entonces lo triste o sea lo que yo creo que podemos tener en cuenta y evitarlo es que bueno pues lo que se considera que en España el despilfarro de alimentos por hogar es de un kilo de 1,3 kilos por semana y que el 46% de lo que tiramos es fruta y verdura es muy triste porque hacemos el esfuerzo en ir a la frutería o al supermercado en gastar dinero e invertir en alimentos naturales para que luego se nos quede malo la mandarina y el plátano y tirarlo es un realista entonces para eso lo mejor que ahora lo veremos es planificar el menú semanal la lista de la compra y comprar lo justo y si los plátanos empiezan a poner bueno o antes de que negrezcan podemos congelarlos porque hacemos unos heladitos en verano o algunos postres riquísimos o hacer un batido yo a mi hijo le hago batido bueno ahora tengo a un hijo en edad de entrenar 17 años y le hago batido con el plátano blando con copos de avena me pide crema de cacahuete fresa si hay en temporada o sea que aprovechemos las cosas que las tengamos en cuenta para no caer en este desperdicio que es pérdida de nuestro tiempo y de nuestro dinero y luego también aunque se tira más Elizabeth productos frescos también hay una parte de cuando ya has cocinado las lentejas los macarrones la paella y es una pena entonces si queremos cocinar cantidad el truco es que nos echemos al plato o usar platos pequeños o que nos echemos poca cantidad si nos quedamos con hambre repetimos pero está demostrado que si te echas dos cazos de tu puchero se tira luego no lo guardas entonces es mejor echarte poca cantidad y repetir si necesitas más y si nos sobra en el puchero pues siempre podemos guardar para dos o tres días que mantiene muy bien las propiedades o congelar y ya está pero es una pena también que invertamos tiempo en cocinar y en ese gasto energético para luego tirarlo bueno yo estoy muy contenta desde que nació el movimiento cero waste de evitar residuos y exceso de embalajes y exceso de plástico porque es un movimiento bastante joven muy moderno y que dicen consejos de tu abuela o tu bisabuela que si quieren evitar pues eso tantos residuos y embalajes tienen que ponerse el delantal por narices por narices o sea tienen que cocinar grandes cantidades entonces ha sido como una vuelta a lo de siempre pero en formato del siglo del siglo XXI bueno entonces unos consejos que digo así rápido planificar versus improvisar y está muy demostrado en neurociencia de las compras en el supermercado que es un tema fascinante que si no vas con una lista ya saben ellos dónde vas a dónde te va a llamar la atención y si vas con compra o sea con hambre gastas un 20% más y con hambre y con niños bueno se te dispara entonces lo mejor es planificar y por supuesto que somos flexibles que hay espacio para el capricho y la compra impulsiva pero el caos al ir a la compra tiene mucho peligro comida comida versus lo que viene en cajas yo en las clases de cocina Elizabeth siempre hacía el ejercicio de tu abuela imagina que vueles a tu abuela con un carrito en el Carrefour Mercadona me da igual lo que queráis según lo que haya en nuestra comunidad dile a tu abuela mete en el carrito lo que tú reconozcas como comida pues esa es tu brujo es que mi abuela es que a mi me gusta el sushi mete el sushi que tu abuela no lo conocía pero tu abuela tendrá mucha fruta y verdura legumbre proteína despiezada no tendrá caja de nuggets y entonces tendrá una cesta muy de comida de verdad y no como las cestas que solemos ver que es botellas de refrescos muchas cajas y al fondo se ve un puerrito y una naranja entonces es un poco dar esa inversión en bases si de verdad alguien está concienciado con reducir residuos habrá que filtrar el agua tendrá que evitar las cápsulas que también tienes un lado oscuro puede hacerse bebidas su bebida de avena o almendras con mucha facilidad y evitar bricks en la medida de lo posible y que la persona se sienta cómoda y le apetezca o sea sin perfeccionismos más cocinar y menos procesados y cuando se lleva una vida muy ocupada si te interesa este tema pues utilizar el domingo por la tarde o el sábado por la mañana el momento que uno está más distendido para cocinar un poquito por adelantado y organizarse aprovechar al máximo los alimentos comprar lo justo siguiendo tu lista cocinar lo justo para no tirar más mercado y menos hipermercado llevar tu propia carrito de la compra bolsas de algodón que hace años era friki pero ahora te lo ofrecen los propios establecimientos apostar por el granel cultivar en casa que puede sonar a muy hippie pero se puede empezar por un perejil y a mí me mandan las alumnas fotos de su tomateras en ciudades en patios o balcones y bueno es de aplauso o sea lo que muchas personas están cultivando en poco espacio en huertos urbanos es de verdad de admiración y personas ocupadas rechazar en la medida lo posible los productos de usar y tirar podríamos hablar de reciclar y fuera de casa pues predicar con el ejemplo si quieres que siempre puedes llevarte también en tus bolsas o tu yo que soy una tetera empedernida tengo unos termitos muy monos con asa para cuando me voy fuera o tu botella de agua etcétera bueno en la lista de la compra ya os he dicho que para mí tener una lista de la compra y un menú planificado es ahí se empiezan a saborear los siete superpoderes del mindset de la cocina sana no es una pérdida de tiempo cada minuto dedicado a la organización se gana una hora o sea y esto yo no entiendo como los usos de gestión de tiempo y productividad o sea inciden más en la lista de la compra aunque luego las personas muy ocupadas deleguen o también te ayude tu madre o un tío quiero decir cada uno se organiza en casa como quiere y como puede y según los que están ¿no? pero yo creo que en la agenda en una en las personas productivas que quieran planificar bien su agenda lo mismo que pones citas laborales cumpleaños peluquería pediatra ir a pilates lo que sea yo creo que hay que poner cada semana tu espacio como unos 20 minutos de revisar planificar el menú y hacer la lista de la compra ¿eh? puedes estar en el sofá relajada tranquila y una vez los lo vuelvo a decir cuando tienes dos semanas o cuatro semanas de un menú organizado que encaje contigo y tu estilo de vida luego lo puedes replicar cambiando yo ahora tengo cerezas y en otoño tengo boniato o caquis o más mandarinas solo cambiando la fruta de temporada si la tomas a medio mañana poco más o sea es bastante fácil y a mí también me funciona muy bien esta es una plantilla que está en el curso de la escuela cuerpo y mente que ahora se explicará a Elizabeth que es pues para para imprimirla y tener tus básicos de la despensa y para que sea fácil y además hay gente que planifica el menú pero luego se le olvida hacer la lista de la compra y bueno va va al supermercado como una tentación andante es para mí esto es como una moneda Elizabeth la lista de la compra es una cara y el menú es otra o sea son las dos muy importantes primero planificas el menú y luego miras pues tengo paella el domingo y un día tengo un hummus un hummus de lentejas con verduritas frescas entonces tienes que ver si para la paella hay en casa el arroz y los alimentos que quieras y si o sea tienes que ver lo que has planificado comer qué ingredientes tienes en casa cuáles te faltan y los que te faltan los tienes que poner en la lista del menú de la lista de la compra sobre todo los productos los productos frescos y a mí también me va muy bien tener unos días fijos se puede ser flexible pues eso lo mismo yo creo que si el domingo es día familiar es que hay muchas familias que hay paella que hay un asado especial o que hay que comer fuera sea lo que sea entonces otro día que sabes que llegas tarde a casa o cansada o que hay extraescolares o que tienes reuniones pues también puedes dejarte algo ligerito informal que puede ser una pizza o sea que también se puede ser flexible y también hay pizzas caseras con coliflor es que ahora hay pizzas de todo o sea con harina de garbanzos de espelta que se puede congelar es decir tener un día el día que vemos una peli en familia pues es una comida más informal palomitas y hamburguesa que hay de muchos tipos o me acuerdo cuando nosotros comíamos menús que trabajábamos en oficina pues hay restaurantes que todos los jueves había paella o en algunos todos los lunes hay puchero o en muchas familias miramos que dos días a la semana hay legumbres si tú te haces una plantilla básica Elizabeth luego es muy fácil y luego tú te coges el pulso a tu casa y a tu familia porque sabes con las lentejas mi consejo es doyo lentejas y garbanzos que hacemos pongo mucha agua para que salga el resucitio comemos ensalada y luego la legumbre y con el caldo los otros dos días siguientes yo lo hago con quinoa me protestan en casa ya no a veces mi hijo me dice mamá pero sabe que dos días se come lo mismo no comida y cena si hago eso tengo un motín en casa pero claro que repito y tú coges tu pulso y si no congelas pero es mucho más fácil de lo que parece y eso más valílapez corto que memoria larga utensilios de cocina bueno la verdad es que no os asustéis yo creo para llevar una cocina sana se necesita alimentos sanos punto o sea con un cuchillo y una sartén o un cacito tú puedes comer muy bien luego según tu alimentación si tienes otras herramientas pues más comodidad y mejor que mejor pero realmente decimos que el triunvirato solemos decirlo el triunvirato de la santa trinidad de la cocina sana es primero los alimentos naturales y de temporada de la mejor calidad a la que tú accedas la forma de cocción crudo al vapor poco o sea poco cocinado para mantener los ingredientes excepto los garbanzos y otras cosas que tienen que estar bien cocinados o sea la calidad de los alimentos frescos los métodos de cocción y el menaje y dónde lo cocines entonces yo creo que los imprescindibles para cocinar cómodo es para mí una báscula digital son baratísimas y para algunas recetas es imprescindible o sea el ojo no siempre funciona funciona porque te sabes la receta pero cuando quieres hacer recetas de la web de cuerpo y mente etcétera hay que pesarlo tijeras y cuchillos merece la pena invertir que sean y vamos y tenemos muchas marcas nacionales de muy buena calidad tablas de cortar y tuppers de cristal y herméticos electrodomésticos yo creo que una buena mini pimer o sea tipo mini pimer una batidora de brazo de mínimo 650 vatios yo diría que más de 850 y si queréis picar hielo más de mil las que suelen estar de oferta de de 350 vatios según mi opinión son de juguete si solo te haces el potito para el niño puré de calabacil te sirve pero intenta hacer una una cacerola de gazpacho y se te va a recalentar el motor entonces mi sugerencia es que batidoras mínimo 650 vatios a mí me van muy bien los que cocinamos y hacemos muchos sofritos picadoras manuales de cuerda porque la puedo usar en cualquier sitio y no necesito electricidad y en la cocina sana que se utiliza mucha semilla de sésamo de lino de girasol el lino que es antiinflamatorio le encanta también a la doctora Fernández las semillas molidas se absorben mejor y una batidora no siempre te lo hace y no en poca cantidad entonces el molinillo de tu abuela para el café ese ese funciona que hay aparatos de mil euros y gigantes son buenos por supuesto pero yo os quiero contar que con un básico de buena calidad es suficiente cazuelas yo creo que con una sartel mediana y una grande y una cazuela o mediana y también dos cazuelas es suficiente creo que vaporera en cocina sana por ser un método de cocción que mantiene tanto los ingredientes es imprescindible la vaporera es baratísima de verdad puedes tener hay de cristal de bambú de calidad de silicona platino o las hay mariposas iba a decir ¿cómo se llaman las de acero Elizabeth? que son como una flor que se abre la de cachofa la de cachofa sí también hay otro nombre pues esas son muy asequibles en ferreterías son buenos materiales que no pasan sustancias al alimento con el calor y que se puede adaptar a tu a tu cazuela moldes porque yo yo creo que una casa sin un bizcocho casero es como un jardín sin flores eso no funciona hay que hacer en casa galletas o magdalenas o bizcochos me da igual que sean sin gluten sin azúcar sin lo que queráis pero yo creo que eso es la alegría de una casa entonces hay que tener buenos moldes para el horno que además nos sirven para pudins de verduras y podemos hacer bastantes recetas y nos duran días y si yo no soy cafetera pero mi marido sin la cafetera no vive y yo que tomo todo el día infusión o infusiones o test pues para mí una hervidora de agua de cristal ojo con las servidoras de plástico plástico y calor lo evitamos porque hay una transferencia de tóxicos a los alimentos pues una hervidora de cristal transparente o de acero también hay ahora de cerámica para mí sería un mínimo imprescindible o sea que el día que mi hijo se independice de casa todo lo que yo he puesto aquí yo se lo se lo regalaré o sea se lo llevará de ajuar ese concepto tan importante que hemos perdido pero que es un gran punto de partida para empezar una vida independiente y en este caso una vida sana bueno unos truquitos naturales que hemos dicho y aquí viene la parte la que pasamos un poco de marujis a la secta del bicarbonato o sea si yo tengo no sal muchos la secta del bicarbonato es que seguro que muchos que estáis aquí estáis en ella es cuando no cuando compras el bicarbonato por kilos si compras el binac si yo veo alguien que compra el bicarbonato por kilos no el botecito así chiquitín del súper sé que está en esa secta ¿por qué? porque el bicarbonato es como la navaja suiza para la limpieza natural de la casa y nos sirve hoy nos vamos a centrar en la cocina pero vamos que echar también bicarbonato y vinagre en el inodoro también y que sale una bomba ahí también también es una buena solución bueno entonces el bicarbonato en la cocina Elizabeth que tenemos que tener un kilo a ver horno sucio tenemos que hacer una pasta con agua que quede depende claro si tienes una manchita yo dejo las sartenes en el horno entonces se me suele manchar mucho entonces 200 mililitros de gramos de bicarbonato vas echando agua hasta que te quede como una pasta de dientes y cubres la mancha o sea el horno lo dejas reposar de horas a una noche si hace falta depende de la suciedad y luego ya por la mañana puedes echar vinagre tal cual hombre yo no desperdicio no echéis vinagre ecológico de manzana para limpiar yo creo que con un vinagre blanco o un vinagre barato de manzana es suficiente y dejar pues los especiales para las las ensaladas entonces tenemos la pasta en el horno que ha reposado de bicarbonato y agua y luego le echas vinagre que hará espumita y luego ya lo puedes frotar bien con un cepillo o una valleta y habrá desincrustado y limpiado muy bien en profundidad en el horno el vinagre ay perdón el bicarbonato absorbe los olores por supuesto lo mejor es limpiar el frigorífico ahora hablo del frigorífico lo mejor es limpiar el frigorífico pero cuando se empiezan a mezclar los olores un cuenquito de bicarbonato los absorbe y si le echamos unas gotas de aceite esencial tipo limón que huele muy bien árbol de té si os gusta pues absorbe los olores y aporta buen olor también está publicado en la web de cuerpo y mente hay estudios que si dejas alguna fruta y verdura reposando en agua con unas cucharadas de bicarbonato se limpia más en profundidad a ver no es un milagro no equivale a que no elimina todos los pesticidas pero hace un trabajo de limpieza en las tablas de cortar si tenéis de madera que son muy útiles podéis esparcir sal gorda y luego con un limón pasarlo un limón que os hagáis una limonada o sea que no hace falta desperdiciar el limón y si os hacéis una limonada y os queda antes de tirar ese limón podéis enroscarlo en la grifería de la cocina descalcifica muy bien también pasarlo por la frigadera que se van acumulando manchas o sea el mismo limón que nos hemos hecho para una vinagreta yo suelo hacer muchas vinagretas Elizabeth cucharada de zumo de limón dos o tres de aceite de oliva y cucharadita de café de cúrcuma y pimienta negra o sea me gusta mucho pues con ese limón que habéis utilizado grifería o el desagüe de la fregadera y si usáis kettle hervidora de agua como yo y yo vivo en una zona con mucha cal y en poco tiempo sale ese limón o lo hierves con agua en la hervidora o lo pasas y te descalcifica perfectamente tabla de cortar no sé esparcir eso si ya lo he dicho esparcir sal y el limón ya está pues yo creo que ya tenemos unos truquitos bueno y ya para que veáis este empoderamiento hogareño y de cocina podéis leer este es el manifiesto que está dentro de mi libro de la despensa hay aquí algunos de las reflexiones que hemos hecho y leo la última la cocina se consideraba ancestralmente un lugar alquímico y un gran centro de poder es necesaria una mirada distinta al arte de alimentarnos respeto orgullo valor y espiritualidad son un ingrediente más de los menús nuestras antepasadas mantuvieron la llama sagrada y nos han pasado el legado de la cocina poderosa como autogestión de la salud y fuente de bienestar honremos su memoria adaptando la cocina sana a nuestras circunstancias del siglo XXI no dejemos que se extinga o marchite y todo todo este poder empieza en la despensa en la humilde despensa ¿por qué está de moda comer mejor? porque porque el bienestar porque vivir porque las que estamos aquí queremos vivir bien queremos calidad de vida queremos una buena vida queremos tener energía y dar a nuestro cuerpo el mejor combustible para dirigirlo a cualquier otra área de nuestra vida que nos interese sea profesional de crianza de desarrollar los talentos de salvar el mundo como dice algún autor si te duelen las muelas no puedes salvar el mundo ni escribir poesía no se puede escribir poesía si te duelen las muelas entonces hay que si no siempre puede ser sanar al 100% pero podemos mejorar nuestra calidad de vida pues gracias a un estilo de vida y otra serie de ingredientes y la despensa es uno de los más importantes como combustible y hasta aquí mi exposición pues nada María del Mar muchísimas gracias y voy a acabar de explicaros justo cuando María del Mar empezaba a explicar estas claves para la despensa y la cocina saludable creo que era Ana nos preguntaba ¿dónde podemos encontrar estos cursos que estabas explicando que María del Mar pues era la autora de los cursos de la escuela corpomente os lo cuento en un momento fijaros primero deciros que tenéis este descargable gratis que es un ebook la despensa de larga duración es un ebook que ha hecho María del Mar y que nos cuenta todos esos básicos que podemos tener en la despensa y que duran o sea que nos pueden durar muchísimo tiempo para cuando tenemos un imprevisto para cuando queremos tener pues esos productos que no se hagan se deterioren para cuando pensamos pues que va a haber problemas de poco abastecimiento este ebook os va a ayudar muchísimo si todavía no lo tenéis acordaros de descargarlo mañana cuando os enviemos el email con la grabación de esta webinar en directo con María del Mar y os enviaremos también más información complementaria también tendréis este link que podréis descargaros la siguiente me la pasas vale entonces lo que os quería comentar aquí veis María del Mar es autora de dos cursos de la Escuela Corpomente que son cursos para tener una mejor despensa como ya nos ha contado y también para comer mejor y para eso necesitamos planificar y organizar bien los menús y el curso es de cómo organizar mejor los menús y entonces bueno es un pack súper genial porque nos ayuda a cambiar la manera de comprar la manera de organizar el menú de cocinar de comer y también de limpiar la despensa y la cocina porque este este pack de los cursos de María del Mar incluye un ebook con muchas recetas de limón de bicarbonato y de vinagre para mantener toda la despensa y también la cocina saludable entonces bueno aquí tenéis tenéis el link pero también ahora os lo dejaron mis compañeros en el chat porque es una oferta especial de los dos cursos si se compran los dos cursos que son 59 con 29 euros y bueno aquí tenéis pues este lo hemos visto que era el ebook de larga duración y nos queda la última diapositiva ya estamos pues ya lo podemos dejar de compartir la pantalla y nada bueno esta es la que quería enseñaros veis aquí si entráis en nuestra página web en la web de la escuela cuerpo mente veréis los dos cursos cómo planificar el menú semanal cómo organizar la despensa y como os decía pues se incluye este ebook de limpieza natural de la cocina también de María del Mar bueno nada agradeceros muchísimo María del Mar especialmente a ti que estás aquí que nos has contado toda esta información tan valiosa ahora nos están dando pues esto muchos feedbacks a nivel del chat de muy interesante muchísimas gracias y vamos a responder un par de preguntas que nos habíais hecho mientras María del Mar nos estaba contando y una María del Mar era el material de los moldes qué material recomiendas para los moldes de esa lista que tenías de los básicos de la cocina los moldes de repostería bueno nosotros nos tenemos que complicar nada o sea los moldes de cristal de las abuelas funcionan y hay moldos para el de cakes o sea el bizcocho alargado que nos sirve para el bizcocho y también podría ser para para un pastel de verduras perfectamente para dulce y salado a mí me gusta mucho la silicona o sea cristal también hay de acero y ahora también hay un acero de calidad o sea no de aluminio aluminio y calor tampoco ni plástico ni calor ni aluminio y calor si yo también tengo antiguos de aluminio pero le puedes poner papel vegetal que también hay papel vegetal eco que no está blanqueado y que está libre de tóxicos entonces cristal hay moldes de acero pero yo no tengo ninguno y yo tengo muchos de silicona platino que dentro de la silicona es una silicona de calidad que alcanza altas temperaturas y que no hay transferencias al alimento entonces sobre todo para madalenitas o para pues para bizcochos de una forma distinta perfecto teníamos otra pregunta María del Mar que tiene que ver con el bicarbonato y nos decían ¿cómo podemos disolver el bicarbonato y que no se obstruya el vaporizador? no puedes no puedes bueno el bicarbonato hay que hacer una pasta Montse lo ideal es en un bote con tapa o sea con tapa de cierre en un bote tipo de mermeladas pero pequeñito ahí pones el bicarbonato igual con un taponcito de algún jabón multiusos también de calidad y luego con eso haces la masa que vas limpiando la bañera o sea el fregadero lo que sea en los sprays que yo tengo yo en mi spray multiuso no uso que es el de las encimeras y el de las estenterías yo pongo agua destilada unas cucharadas de vinagre y bastantes gotas de aceite esencial tipo árbol de té en algunos sprays se echa una o dos cucharadas de bicarbonato entonces si es poco y el difusor pues es gordito no lo obstruye tú a veces tienes que meter un alfiler pero depende de la calidad de que quieras meter a un spray no puedes o sea porque el bicarbonato no pasa por el spray es tal cual o sea yo el spray lo tengo para vinagre de cítricos o sea yo vivo en una zona con mucha cal entonces ya te digo que los azulejos de la ducha y así o sea no ando con tonterías o sea yo echo vinagre puro viene mi hijo del instituto y desde la puerta de casa grita mamá huele a vinagre no me importa no es malo y se va y desinfecta entonces yo dejo en la temporada de naranjas o sea tú dejas un bol grande de cristal lleno de las cáscaras de los naranjas por menos los cítricos con vinagre 15 días luego lo cuelo y ese vinagre tiene la fuerza desengrasante de los cítricos y además mejor olor y yo lleno el spray solo con vinagre ese es uno que tengo que va directamente a limpiar la ducha y la grifería y luego tengo otro spray multiusos que no le he hecho bicarbonato o sea ya te digo que es agua con cucharadita que le he hecho otras cosas pero el bicarbonato lo obstruye para no obstruirlo solo puedes echar una o dos cucharadas y en medio litro hablo y vigila pues eso con un alfilercito muy bien depende de la receta el vinagre ya nos habían preguntado ahora antes y antes ahora nos vuelven a preguntar el vinagre el blanco Marimar ¿no? sí también bueno puede ser de manzana barato o sea lo que no creo que tiene mucho sentido a ver el vinagre de manzana o de vino te lo puedes comer o puedes limpiar el vinagre de limpieza solo es para para limpiar que es vinagre de alcohol es blanco y tiene un pH especial que va muy bien para limpiar yo uso vinagre blanco normalmente para limpiar pero para mi hervidora de agua cojo el vinagre de manzana normal y a veces le echo un chorro entonces yo creo que para limpiar es más barato y es eficaz el vinagre blanco de alcohol pero puedes limpiar con el otro y por supuesto no vamos a limpiar con Modena ¿no? que es negro y no tiene ningún sentido y el humeboshi o los vinagres que tenemos especiales pues eso son para los aliños pero no para limpiar bueno otra pregunta materiales de las sartenes bueno esto es es el tema de moda que sepáis que en la web de cuerpo y mente como es un tema recurrente tenemos un artículo de ocho tipos de sartenes entonces mañana os lo enviaremos a todos los que estáis bueno y los que no estáis que nos escuchéis os enviaremos el link del artículo también para personas muy concienciadas que evitan tóxicos o con una enfermedad ambiental o SQM cristal y titanio que ya sé que no existe 100% pero existe 99% y poco más acero inoxidable de calidad que es muy asequible y tenemos muchos en el mercado para cualquier persona que no sea intolerante al níquel al níquel cuál es el otro que tiene y a otro y al cromo también y al cromo al níquel y al cromo antiadherentes como es el tema polémico no hablamos ahora está desde hace unos años prohibido el PFOA pero tampoco hay si aplicamos el principio de prevención no sabemos lo otro que tiene y las hierros hay pros y contras y depende del autor al que consulte te dice un tema u otro a mí por ejemplo me parecen muy incómodas y luego hay cerámica o sea hay cocots y cazuelas y también sartenes de cerámica libre de metales metales libre de metales pesados y tóxicos que son muy majas pero si vas a los puro cristal y acero y acero bueno mañana os enviamos y acero que es muy completo y ahí tenéis todas estas opciones que María del Mar ahora os estaba explicando y claro hay que aprender a ver yo tengo con titanio yo tengo con revestimiento de antiadherente de calidad y titanio de bajo y entonces a mí me va bien pero las personas muy puristas o que quieren cuidar mucho las evitan entonces me preguntaréis pero entonces se pega si tú quieres el material más atóxico no es antiadherente hay que aprender un poquito a cocinar echando primero o usando un poco de aceite de oliva virgen o echando un poquito de agua también y no se tiene por qué pegar pero vamos que que el sumum de un material atóxico y encima que no se pegue a día de hoy que yo sepa no existe no existe María del Mar qué hacemos para congelar los botes de cristal y que no revienten pues no llevarlos hasta el máximo o sea si es el caldo el caldo que dices no llevarlos hasta el máximo y no congelarlos en caliente sí y no congelarlos en caliente dejarlo y aún así yo ya no sé qué decir a mí también se me explota alguno aunque siga las recomendaciones sí sí ahí vamos bueno nos decían también dónde encuentras estrés de cristal yo los he comprado por internet pero si vais a porque vivo o sea no la ciudad que tengo más cerca en las ferreterías o sea en las droguerías de toda la vida que en las grandes ciudades hay muchas hay también en los sitios cero waste en los sitios que venden cosas sin plásticos o sea en una droguería grande podéis encontrar y además son baratos valen unos 5 o 6 euros los botes de cristal y ya ya que vamos a invertir en eso o sea que viene con tapón de rosca o spray y opacos o sea de cristal oscuro porque como seguramente haremos productos de limpieza con aceites esenciales para que se mantenga el mejor yo compré vienen de dos en dos dos packs de cuatro y voy sobrada entonces bueno son de cristal en mi casa no hay niños pequeños yo sé gente con niños pequeños los evita no he roto ninguno voy con cuidado y ahora mi nueva adquisición que estoy súper contenta es una cestita de limpieza que pongo ahí el spray pues la valleta multiuso lo que tú uses y así me lo puedo llevar de una habitación a otra sin que se me olviden las cosas que igual como como los los bricol los que hacen bricolaje que también llevan su kit pues lo otro bueno y es una forma de optimizar tu tiempo cuando tienes que limpiar planificas y organizas una última pregunta María del Mar de limpieza que bueno esto es lo que nos encanta la limpieza en el curso de María del Mar ya os digo tenéis un ebook que hay casi no casi no hay 39 recetas para limpiarlo todo con estos productos y nos preguntan si el vinagre y el bicarbonato no hay riesgo de que se coma el material como por ejemplo la cerámica del baño la cerámica del baño no depende pero en mármol o otras superficies delicadas sí pero la cerámica del baño no y además quita el moho o sea y el limón y ayuda a quitar el moho hombre si es una cerámica igual porosa o muy especial pues hacer una prueba en una esquinita pero no el bicarbonato es un aliado del baño por excelencia genial cuando hay mucho moho lo que también otra forma es mezclar no mezclar poner primero vinagre y después pasar un poco de agua oxigenada y esto ya es una receta buenísima ya sé que el agua oxigenada no está en la despensa pero lo digo porque moho hay muchas personas que tienen moho en el baño y esto funciona muy bien bueno nos pregunta Marían si hay cursos presenciales en Madrid pues de momento cursos presenciales no hacemos ni en Madrid ni en ninguna otra ciudad y la escuela cuerpo mente es toda online porque la idea es de que cada uno pues lo haga en su casa a su ritmo con el tiempo que quiera eso sí son cursos que están como súper guiados como muy bien planificados para que realmente los podáis hacer a distancia el curso tiene un tiempo limitado para verlo no una vez tenéis los cursos son vuestros para siempre y los podéis hacer bueno tantas veces como queráis y es vuestro material pues nada si os parece y no hay más preguntas María del Mar yo estoy encantadísima como siempre de tenerte aquí con nosotros ha sido un placer no sé si has visto el chat pero no estaba mirando ahora agradecimiento agradecimiento muchísimas gracias toda la información bueno nada que súper bien tenemos mira una última pregunta qué tal guardar las harinas en el congelador yo no he llegado yo vivo en La Rioja no he llegado a esa necesidad bueno las semillas de amapola que se usan muy poco por lo menos yo solo lo usaba cuando hacía algunos panes para espolvorear me salieron bichitos entonces las semillas se quedan muy bien las semillas que usas ocasionalmente o sea no en el día a día o cada semana se pueden poner muy bien en el congelador porque además no apelmazan y tú cuando necesitas la amapola pues mira cuando hago empanadillas las pinto y echo semillitas de amapola y bueno quedan muy bien y crujientes se puede congelar bien yo no he llegado a necesitar poner la harina en el congelador con el frigo tengo suficiente por ejemplo la harina de garbanzo que yo creo que resiste peor yo no he necesitado congelarla entonces yo creo que también te puede quedar suelta pero no he llegado a eso pero en el frigo si he metido en agosto las harinas yo también yo también por las visitas del gorgojo pues nada veo en esa vez las siliconas y utensilios no son todo aptos no en todo hay calidades me temo que en los bolsos y en los y en el menaje del hogar también y las tiene que ser silicona platino normalmente las marcas buenas leque tupperware silicomat la del corte inglés lunch la alemana que son pero hablamos de cosas asequibles son todas silicona platino el aldi que yo tengo moldes para bombones también pone silicona platino pero esos moldes tan baratos de pocos euros no tiene por qué ser platino y encima tienen colores quiero decir que yo en cosas si elegimos algo de silicona merece la pena que sea además una cosa es la silicona en frío si vas a hacer gelatinas que no hay transferencia de calor pero para meter en el horno lo mejor es la mejor calidad es silicona platino u otro material así es pues nada súper bien de qué color es la silicona platino nos dice Cris no hay de todo o sea por ejemplo Lunch la marca alemana suelen tener negro silicona suele ser marrón pero Leque y Tupperware tiene azul y roja pero en su momento por ejemplo cuando no había todas estas marcas y la silicona que vendía el corte inglés que en ese momento era el referente eran oscuras eran negras pero ahora hay de colores lo que pues eso pero si es silicona platino no tiene que haber ninguna transferencia de nada Muy bien pues nada María del Mar te agradecemos muchísimo que hayas compartido todo este gran conocimiento que tienes con nosotros como siempre y a todos vosotros los que estáis aquí los que nos vais a escuchar después en la grabación pues también muchísimas gracias un abrazo y hasta la próxima vale muchas gracias por estar aquí con nosotras en vez de estar en una heladería o en una terraza a estas horas esto es invertir en salud y un compromiso y recordamos la frase de antes de cambiar el mundo da tres vueltas por tu propia casa así es un abrazo María del Mar hasta la próxima y a todos adiós y a todos